¿Conoce la importancia de las energías sustentables? ¿Alguna vez se le ocurrió que éstas podrían formar parte de su vida cotidiana? ¿Incluso hasta en su vehículo? Nosotros sí, e ideamos lo siguiente. Al observar detenidamente el movimiento de un amortiguador, pudimos notar que se desperdicia la energía cinética producida por el mismo, y quisimos aprovecharla para optimizar el funcionamiento del vehículo, por lo que decidimos transformar esa energía que se pierde para convertirla en energía neumática. Cuando el amortiguador está en reposo y el pistón se encuentra en la parte inferior del cilindro, se genera un vacío y a causa de la presión atmosférica ingresa aire por los diafragmas. A continuación, cuando el conjunto de suspensión empieza a moverse, los diafragmas se cierran y el pistón empieza a comprimir el aire para que luego se abra la válvula de escape y este aire comprimido se dirija al tubo de almacenamiento. Este tubo está conectado a las cubiertas del vehículo, y cuando los sensores detectan una baja en la presión de las mismas, ya sea por una rotura o cualquier otra alternativa, la válvula del tubo de almacenamiento se abre y completa la presión ideal de los neumáticos. Además, el aire almacenado se distribuirá por mangueras hacia el radiador y el sistema de frenos para garantizar la refrigeración de los mismos. Creemos que nuestro proyecto es innovador porque con el mismo logramos reutilizar energía desperdiciada para brindarle al usuario más comodidad gracias a su automatizado sistema de regulación de presión y refrigeración, más seguridad porque previene roturas de neumáticos y sobrecalentamientos del motor y sobre todo sostenibilidad, ya que con la presión óptima de los neumáticos se reduce el consumo de combustible.